Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Un conocido extranjero hace un tiempo me dijo en una oportunidad, ustedes los argentinos tienen una sobredosis de leyes. Todos lo arreglan con leyes, como si ese fuera el final del problema. Bueno, al principio mucho no me gustó su opinión, pero luego de reflexionar entendí que esa aseveración se acercaba bastante a la realidad. Tenemos leyes de todos los niveles, para todos los gustos. Nacionales, provinciales, más o menos reglamentaristas. Muchas interesantes, prometedoras, algunas delirantes. O de difícil cumplimiento. Hay para todos los gustos, reitero. Pero también es un hecho de la realidad que muchas veces las normativas no se cumplen, o porque no se reglamentaron, o son de compleja aplicación, por olvido o por desidia. Lo cierto es que tenemos normas que hay que recordar en forma cotidiana su vigencia. Dos ejemplos concretos. La ley de protección de bosques nativos tiene 10 años. Sin embargo, en muchas provincias cuesta que se enteren y se cumpla con esa ley. La ley de glaciares, que algunos pillos quieren modificarla para que sea más permisiva para los intereses económicos. O la que promisoriamente se acaba de aprobar, que es la concreción de la distribución de energía domiciliaria. Que representa un gran avance, sin duda, hacia el objetivo del cambio de matriz y en la senda de dejar de lado la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles. En síntesis, bienvenida a las leyes que apuntan a una mejor calidad de vida. Y cuidado también del medio ambiente, obvio. Y que tienen en cuenta potenciar un desarrollo sostenible. Pero cuidado también que con el último artículo, de forma de una ley, no termina la tarea por hacer. Eso es sólo el primer paso. Es sólo el comienzo de cambiar la historia. La historia esta, dice León Gieco. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación? El grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente, tener quebradas sus fuerzas, o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Y así comenzamos esta tarde de aquí del planeta con León Gieco, la historia esta y la cuestión de las leyes. ¿Qué tal, comanda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le vas, Aldomando? Bien, aquí estamos en pleno programa hasta las 4 de la tarde por Ecomedios, y hablando justamente de leyes que son el primer paso y que a veces no se cumplen, como la de Bosques, por ejemplo. Claro, cuando uno dice, sale una ley, ya está, no, no está nada. Es el comienzo. Ahora hay que empezar. Ahora hay que empezar, exactamente. Ahora hay que empezar con la ley. Y uno mira las cifras de cantidad de desmontes desde que hace 10 años está vigente en Chaco, en Salta, en Santiago del Estero, en fin, en Flau Hermosa. O sea, realmente es aterrador. Y bueno, y el otro día en las redes estuve viendo un video de Ricardo Alfonsín, que, bueno, me gustó que se preocupara por este tema, porque hablaba justamente de los 10 años de esta normativa, e instando a que se cumpla esta norma. Y por eso lo tenemos en línea. Ricardo Alfonsín nos está escuchando. Quisiermos, Aldomando, le saluda. Conmigo César Sánchez. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo le va, Guillermo César? Encantado de saludarlos. ¿Qué tal? Bueno, todavía le decimos diputado. De parte vamos a aprovechar para despedirlo en los últimos días, ¿no? Pero, bueno, muchísimas gracias. Sí, son el 10, que es el mandato, y yo no quise renovar, porque me parecía que iba a ser más útil y iba a poder trabajar con más libertad. Si no, bueno, me ocupaba una banca y no me veía sometido a las restricciones que supone pertenecer a un bloque, no iba a poder actuar con más libertad. Y iba a poder, al tener más libertad, ser más útil también. Ya le iba... Me anticipó porque ya le íbamos a preguntar qué iba a hacer después. En el programa anterior hablábamos con otro diputado, Caleri, que termina su mandato y no renueva. Y, bueno, vuelve al tenis, parece que va a pelear por la asociación de tenis. Así que ya le íbamos a preguntar a Ricardo Alfonsín qué iba a hacer. Pero estuvimos viendo un video sobre la ley de bosques y nos interesó un poco conocer su opinión al respecto. Sí, cómo no. Bueno, estuve preocupado por la ley de bosques y el anuncio de que se podía también modificar la ley de defensa de glaciares. Exacto, exacto. Ambas son leyes muy importantes a la hora de defender uno de los derechos de tercera generación que fueron consagrados en la Constitución de 1994, de estos llamados derechos de incidencia colectiva. Ustedes conocen perfectamente. Bueno, nosotros sancionamos en su momento en el año 2010, luego de haber intentado antes haber logrado una aprobación en ambas cámaras, pero que fue votada por Cristina Kirchner. Luego, con un gran esfuerzo, logramos un consenso para intentar sacar la ley. Finalmente la sacamos en el año 2010. Supuso una herramienta muy importante para defender el ambiente. El ambiente está, bueno, siendo agredido, digamos, por la política minera en la cordillera. Allí están los glaciares, para que la gente entienda, no es la defensa de un paisaje. Los glaciares son la segunda reserva de agua dulce del país. Exacto. El 100% del agua en las provincias cuyanas proviene de los glaciares. Y la minería a cielo abierto en la cordillera se hace dinamitando la montaña, y al dinamitar la montaña se dinamitan los glaciares. Al dinamitar los glaciares desaparecen esas fuentes de agua. Además de los problemas de contaminación que se generan. No se trata de crecer a cualquier precio y trasladando a las generaciones futuras la factura de una naturaleza desbastada. Y con los bosques, bueno, me llamó la atención que el ministro Bergman diga que es una ley ética, pero que es irrealizable, que es una ley que exige un esfuerzo sobrehumano. A mí me parece una ley rati-humana y para nada heroica, y que hay que cumplirla, además. Es bastante razonable y austera, le diría la ley. Tampoco es... Bastante. Y además, él lo que no dice es que desde que se aplica la ley, y se ha aplicado muy parcialmente, porque hay muchos intereses y visiones distintas acerca de qué es lo mejor con los bosques, se ha aplicado, a pesar de que se ha aplicado muy parcialmente, se ha mejorado sustancialmente la tasa de deforestación. Eso es para la gente que también, que no es que estemos cuidando los bosques, es que nos estamos cuidando nosotros mismos. Exacto. Porque, bueno, los bosques regulan el agua, impiden inundaciones, impiden aludes o dificultan, o bueno, sin bosques puede haber, hay más chances de que haya aludes, de que haya desperdimientos de terreno, se descuidan más los suelos, sube la temperatura, por el tema del cambio climático, hablo... Bueno, y sin embargo se manejan con una falta de conciencia acerca de lo que representa la naturaleza, que es esta suerte de nave, el planeta en el que nosotros estamos viajando por el universo, como si esto no tuviera fin, ¿no? Exacto. Como si todos los recursos fueran infinitos y se pudieran renovar de manera indefinida. Sin duda, son dos leyes fundamentales, una la de bosque, que cumplió 10 años, la de glaciares, que costó muchísimo, y algunos quieren cambiarla. Realmente es preocupante. Y ahora tenemos una ley que al principio es promisoria, esperemos que se cumpla, que tiene que ver con la energía distribuida, ¿no? La posibilidad también de ir cambiando la matriz energética del país. Bueno, eso es absolutamente necesario también. Tenemos que ir hacia energías renovables. Le aclaro que la hidroeléctrica no es renovable. Pero a determinados niveles de producción no es lo mismo que la energía eólica o la energía solar. Esas son auténticamente renovables. Sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Hay temas de escala. Una cosa es una pequeña hidroeléctrica en un arroyo y otra cosa una mega, ¿no? Exactamente. Bueno, y a ver, otra vez para que la gente comprenda, ya muchísimos tienen una conciencia ambiental muy superior a la que tenían nosotros o yo, por lo menos cuando era más joven, ¿no? Pero no es en definitiva que estemos protegiendo los derechos humanos de los glaciares o de los bosques. Estamos protegiéndonos nosotros mismos, nuestras condiciones para la existencia. Incluso desde el punto de vista económico, si les interesa nada más que lo económico. Bueno, también los bosques se encierran literalmente un gran tesoro. Ricardo, le doy un ejemplo, le doy un dato, por ahí está el tanto, pero en Perú, empezaron también a preocuparse porque están perdiendo los glaciares en Perú. Y hay momentáneamente una mejora de los suelos porque justamente esos glaciares, al derretirse, lo hacen circunstancialmente más fértiles por un momento. Ahora, cuando se acabe el agua, vuelve la sequía atroz, ¿no? Absolutamente. Bueno, es muy grave lo que ocurre con los glaciares. Además de que desde el punto de vista económico, fiscal, es una política muy mala la de la megaminería. Es muy mala para los intereses argentinos. A ver, pero no estoy diciendo, porque a mí por ahí me dicen, bueno, usted señala diferencias, tiene discrepancia. No, no, yo no. Mi partido. Esta fue la posición histórica de mi partido. Nosotros criticamos muchísimo, pero muchísimo, muy duramente al kirchnerismo por la política minera que aplicaba. Tuvimos a marchas, manifestaciones, incluso, ¿se acuerdan del ministro de Defensa? Claro. Julio Martínez. Sí, sí. Era radical. Exacto. Actualmente senador. Bueno, él fue baleado en una de esas marchas. Con munición de goma, fue baleado por estar presente en esas marchas. Y hasta el 2015 nosotros tuvimos una oposición. Después tuvimos la contraria. No. Después no tuvimos ninguna, como ocurrió en muchos otros temas en este partido. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Si no tenés oposición, es lo peor que puede pasar. Bueno, yo puedo concebir un partido político que no gane elecciones, eso puede ser. Un partido político que se abstenga incluso de participar en elecciones, como ocurrió con la Unión Cívica Radical en su periodo inicial, la extensión revolucionaria. Lo que no puedo entender es un partido sin ideas. Y un partido que anda diciendo una cosa de un año, y a los dos años lo contrario, es un partido sin ideas. Pero esta no es la Unión Cívica Radical. En todo caso, quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir a la Unión Cívica Radical tendrán que explicar por qué razón se divorciaron tanto del ideario. A ver, ¿qué creen? Que somos nosotros una maquinaria electoral. Que simplemente militamos en ella para ver si podemos acceder a determinados cargos. Bueno, así nos va frente a la sociedad, ¿eh? Así nos va, porque percibe así a los partidos políticos. Ya me estás respondiendo a lo que va a hacer después del 10 de diciembre, Alfonsín. Sí, yo voy a... Mire, la pelea por las convicciones son para darlas, no para ganarlas. Si se ganan, mucho mejor. Pero además estoy seguro que vamos a lograr finalmente acompañamientos mayoritarios. Si yo me acuerdo la década del 90, el partido tenía presiones muy fuertes, muy parecidas también. Pensaba, se acabaron las ideologías, decían, en el mundo se impone la revolución neoliberal, no estaremos equivocados. Bueno, hubo muchos que siguieron, bueno, siendo consecuentes con sus ideas, con los principios que le habían dado origen a la Unión Cívica Radical y finalmente la propia sociedad comprendió que aquellas recetas que tal vez con buena intención se aplicaban, seguro, yo no tengo por qué atribuir malas intenciones a nadie, que se aplicaron en los 90 no resolvían los problemas, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Y se van a generar más problemas todavía, porque lamentablemente se siguen aplicando en gran parte esas recetas. Ricardo, el programa específicamente es de medio ambiente, así que me gustaría cerrar la entrevista. Ah, sí, perdón. No, está perfecto, me encanta. Y pasaría horas hablando, pero bueno, me tengo que circunscribir un poco la temática. El tema del litio, porque se han escuchado intereses de empezar a producir empresas extranjeras y uno piensa, ¿por qué no incorporarle valor agregado en el norte argentino? Por supuesto, absolutamente, así como habría que incorporarle también a la plata y al oro, valor agregado. Agua arriba o agua abajo de la explotación minera, ¿no? Pero el litio, por supuesto. Incluso hay intereses en algunos países del mundo para que el valor agregado no lo agreguemos nosotros, porque nos colocaría en una situación de control, digamos, de la materia prima y del producto, porque no todos los países cuentan con la dotación de este mineral que cuenta la Argentina y Bolivia, por ejemplo, Chile. Exacto, reserva estratégica, sin duda. Si encima lo explotamos, lo procesamos, lo industrializamos, imagina, bueno, nos puede beneficiar mucho a los argentinos, siempre cuidando el ambiente y las comunidades. Exacto. Ricardo, le agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, vamos a estar atentos entonces a los nuevos pasos que realice luego del 10 de diciembre. Gracias por participar en el programa. Sí, hermano, al contrario, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias. La palabra de Ricardo Alfonsín, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, a días de culminar su mandato y específicamente lo habíamos llamado porque se había interesado en los últimos tiempos mucho en los temas ambientales, pero obvio, le sale la venta política pura. Sí, claro, está enojadísimo. Sí, 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 está muy enojado. Así que, y bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto. Recuerdo el episodio que mencionó de Julio Martínez, que había, era, si no tengo mala memoria, era diputado nacional en ese momento. Exacto. Y esto fue en Famatina. Un tema complejo, ¿verdad? Sí, 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 demasiado complejo. Alguna vez me tocó trabajar por ahí en esa zona haciendo relevamientos y justamente tratando de contribuir a una medición de qué pensaba la población del lugar y realmente la población tiene una posición muy tomada, que es la que sucedió actualmente. Esto fue hace más de 10 años, en el momento en que me tocó trabajar por ahí. Realmente era, la gente la tenía muy clara de los beneficios, entre comillas, que la minería le podía dar al lugar. Claro. Y bueno, y así es como no está, digamos. Exacto. Así es como hoy la megaminería está muy complicada en esa zona. Y estábamos hablando justamente de leyes, de, por ejemplo, hablábamos de la ley de bosques con sus 10 años, la cuestión de los glaciares, y también de la ley de generación distribuida en la Argentina, que va a poder generar energía renovable en casas y vender o aportar a lo que sería la red nacional. Algo que hemos venido hablando con diferentes legisladores y sobre todo uno de ellos es Juan Carlos Villalonga, que es uno de los que estuvo trabajando en el tema. Un amigo de este espacio, diríamos ya. Exactamente. Juan Carlos ha estado muchas veces. ¿Qué tiene que ver? ¿Se imaginan esa posibilidad de tener paneles solares y generar energía en las casas y autoconsumirla o, por otro lado, atribuirla o distribuirla a la red nacional? Realmente magnífico. En términos de soñar, me imagino una casita en el campo, techo a dos aguas y que por lo menos una de esas dos aguas sean paneles solares en vez de tejas o chapas, digamos. Exacto. Sin duda que es revolucionario. Un poco dejar de lado esta matriz que tenemos de tanto combustible fósil, ¿no? Demasiado. Y de a poco ir planteando si se puede hacer en España, si se puede hacer en Alemania, por qué no se puede hacer en la Argentina. Le cuento una de las cosas que tengo para que traje para hoy, tiene que ver con una presentación de una carrera muy especial, pero además se engancha perfectamente con esto. No me digas. Sí, sí. Le digo, le voy anticipando. Dentro de muy pocos días, el fin de semana largo, el fin de semana que viene, puntualmente el 9 de diciembre, se corre por primera vez la vuelta al lago Pecuen. Una carrera de 60 kilómetros, pero tenemos una comunicación que vamos a hablar de esto, así que te dejo con las ganas. Paneles solares es el tema que te voy a contar. Ah, buenísimo. Y tiene que ver justamente con la norma, con la ley de generación distribuida. Tiene que ver con la posibilidad entonces de tener esta energía en las casas y poderla aportar al sistema o autoconsumirla. Está en línea entonces el diputado Juan Carlos Villalonga, uno de los generadores de esta norma, de esta ley que ya hemos hablado en su momento, la media sanción, y volvemos ahora a hablar porque ya es una realidad. Cali Villalonga, nos estás escuchando, Guillermo Salto Mando te saluda. Conmigo César Sánchez, ¿qué tal? Aquí estoy. Aquí está. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Contento? ¿Satisfecho? Sí, claro, claro. Recuerdo que hablábamos cuando se dio la media sanción en diputados y bueno, ahora pudimos cumplir con los tiempos y bueno, tenemos la norma ya aprobada y todo indicaría que vamos a tener quizás ya la reglamentación para marzo del año que viene o sea que 2018 esperamos que la energía distribuida comience a despegar, digamos, a escala, ya con los mecanismos de promoción y bueno, estamos consagrando el derecho de los usuarios de energía eléctrica a generar energía renovable, autoconsumir y vender los excedentes a la red de distribución. Con lo cual esto cambia el modelo de cuál es el contrato que hoy día tenemos todos los usuarios con nuestras distribuidoras que somos hoy meros consumidores y vamos a pasar a tener un rol mucho más activo, la posibilidad de serlo y esto es un principio de un cambio muy profundo que se va a ir creciendo en los próximos años reconfigurando por completo el sistema energético y el sistema eléctrico en particular con redes, digamos, con generación distribuida, con redes inteligentes, con diferentes modalidades de generación de energía y de consumo, con sistemas mucho más eficientes y que creo que, bueno, como te digo, prepara el sistema eléctrico para una transición que tenemos que dar rápidamente en los próximos años. Juan Carlos, por allí algunos han definido esto como revolucionario, pero en algún momento vos sostuviste, el usuario le va a convenir autoconsumir que entregar la energía al sistema, ¿esto es así? Sí, digamos, a ver, la ley hoy tiene un punto de arranque, yo te diría las condiciones por default, o sea, por defecto, digamos, lo que la ley establece, más allá de los mecanismos de promoción que se puedan ir implementando, que la ley los prevé, pero digamos, aún sin mecanismo de promoción, lo que la ley hace es otorgar este derecho y que la cantidad, la energía que vos entregues a la red, se te va a, digamos, vas a poder venderla a un precio que es el que compra la distribuidora, con lo cual, ahí implícitamente, estoy diciendo, claramente te va a convenir consumir esa energía porque cuando consumís estás reemplazando energía que te sale más cara. Claro, 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 porque tenés que venderla como mayorista casi, o sea, la vendes a un precio menor. Exactamente, vos compras a un precio que es el que te vende la distribuidora, si vos se lo vendés, se lo vendés a un precio mayorista. O sea, que te conviene hacer un neto de energía dentro de tu casa, o sea, que kilovatio a hora que vos te generes y consumas es un kilovatio a hora menos que tenés que pagarle a la distribuidora, o sea, que esa es la ecuación más favorable, pero, digo, esto es por demovir al punto de arranque. Después, los mecanismos de promoción pueden ser diversos, quizás el más interesante, digamos, de acuerdo a los precios que hoy se manejan, es que vos puedas tener una compra del equipamiento promocionada, es decir, con tasas de, digamos, con algún crédito, con tasas de interés que haga algo más beneficioso o más atractivo la inversión. Porque en esto, como pasa con las renovables, vos tenés toda la inversión, la hacés al comienzo, después no tenés grandes gastos de operación y mantenimiento, o sea, que tenés allí una inversión que tenés que poder pagar en cuota, digamos, como uno paga cualquier electrodoméstico o de repente la cuota cuando uno cambia el auto, quiero decir. Claro, claro, claro. Entonces, creo que ese es el beneficio fundamental que se va a requerir, creo que el segmento que más va a comenzar a caminar en esto va a ser de los usuarios, yo diría, un poco mayores que los residenciales, como vos, como yo, sino que son las pymes, las pequeñas empresas, establecimientos rurales, edificios corporativos, comerciales, digamos, los que son usuarios medios y mayores, digamos, que consumen a través de la distribuidora, pero los que son grandes consumos, porque además estos edificios, pensar en naves industriales o tindulados, digamos, tienen más espacio, con lo cual hace más rentable y más interesante las inversiones. Yo creo que allí es donde va a haber, por lo menos en principio, un segmento que se va a mover, pero, insisto, después va a haber seguramente múltiples mecanismos de promoción, incluso las provincias mismas van a ir estableciendo sus propios esquemas también para poder, digamos, promoverlo. Cali. Que va a llevar su vida. Sí. César Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, ¿cómo te va? Muy bien. Una consulta, digo, yo sé que no sos ingeniero, que no sos técnico, que hay más de la ley, pero, digo, y la pregunta por ahí viene por un lado más técnico, pero quisiera ver cómo funcionaría esto. Digo, las redes hoy por hoy llevan electricidad de la distribuidora a los hogares, básicamente. ¿Van a ser las mismas redes, los mismos cables, digamos, los que nos van a permitir desde mi casa, tu casa o de alguna pyme inyectar energía al sistema general? Es exactamente la misma red. Mira, el mecanismo, la tecnología es muy, muy simple. Pensá vos que, vamos a suponer un sistema con paneles fotovoltaicos, vos sabés que los paneles generan corriente continua. Claro. Eso vos tenés que, lo único extra que tenés que colocar con los paneles es un inversor, un aparato muy chiquito que lo que hace es justamente convertir esa corriente continua en una corriente alterna tal cual como la que usás en tu casa, 220. 220, digamos, esa corriente alterna es la que se conecta directamente a la red de tu vivienda. O sea, pero así conectado a un enchufe, ¿sí? El inversor es un aparato que tiene la particularidad que hace dos cosas fundamentales. Como te decía, convierte en alterna, en 220, digamos, y con 50 ciclos de frecuencia como tiene la red que consumimos nosotros. Y por otro lado, coloca esa señal totalmente en fase, es decir, la hace totalmente incompatible, es decir, que no genera ningún ruido, ningún disturbio en la red. Ahora, ese flujo de energía que estás entregando en la red, vos, si tenés consumo en tu casa, eso se va a consumir directamente. Si en algún momento tenés más producción que consumo, inmediatamente los electrones fluyen hacia la red de distribución. Es decir, no, 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 eso funciona así, digamos, el sistema eléctrico funciona de esa manera. No hay que darle ningún tipo de indicación. Es decir que, la verdad, es un sistema muy sencillo, tecnológicamente es muy sencillo. Conceptualmente lo es. Paradójicamente la mayor dificultad es el punto de vista regulatorio, digamos, porque esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque estás, bueno, porque estás realmente cambiando la... Sí, es un cambio de paradigma totalmente, ¿no? Y claro, el vínculo administrativo, quiero decir, no contractual, que también las distribuidoras van a tener que resetear el modelo de prestación de servicio, porque la prestación de servicio de las distribuidoras va a ser prácticamente simplemente el mantenimiento de la red de distribución, no tanto de la cantidad de energía que venda, porque la energía va a ir y venir, y eso es a donde vamos. Entonces, la red de distribución sirve como backup para esto, y por supuesto tiene que estar bien, no es que desaparece la distribuidora, sino que tiene que cumplir un rol, más que nada, de mantenimiento de la red para que todo fluya como corresponde, y no tanto en la facturación por cantidad de energía. Este es el paradigma del cambio, como ves, es más que nada un paradigma del modelo de gestión y del modelo de negocio. Juan Carlos, para, digamos, cerrar de alguna manera esto, y que no es ciencia ficción, porque hay gente que me dice, pero esto cómo se puede hacer, y uno dice, pero si puede Alemania, puede España, algunos otros sitios, ¿cuánto cuesta un equipo? Y como para llevarle un poco de algo concreto a la gente que quiere engancharse en este tema y pregunta. Sí, mira, la inversión es una inversión que, a ver, puede arrancar de los 50.000, 60.000 pesos, pero lo importante acá que tenemos que tener en cuenta es que el equipamiento que vos vayas a colocar no hay que dimensionarlo, sino tiene que tener una determinada magnitud en función de tu consumo. Por la razón que te decía antes, la verdad que lo restrictivo acá es el espacio que dispongas y, por supuesto, la plata que dispongas. Sí, no, seguro. Pero, digamos, si vos podés poner dos paneles, si querés poner dos paneles, obviamente que seguramente va a tener mucho más consumo que lo que esos paneles producen, pero vos estás consumiendo la red. Claro. Todo lo que produzcan los paneles te lo vas a ahorrar. Y si vos podés poner 15 paneles, mejor. Quiero decir, no es crítica el dimensionamiento del sistema, porque vos no estás desenganchado de la red. O sea, que la red te sirve para cuando necesitas energía y cuando te sobra, entregas. O sea, no hay una situación en que te vas a quedar sin energía en algún momento. Claro. Es complementario en este caso. Se complementan los sistemas. Totalmente. Para vos, como usuario, te significa que todo lo que los paneles generan es todo ahorro que vos lo vas a consumir de la distribuidora. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, felicitaciones y contentos con esta norma. Esperemos ahora que se regule lo más rápido posible y se aplique, lo más importante. Sí, obviamente. Ojalá. Vamos a ver cómo cambia el panorama eléctrico en Argentina. Gracias. Gracias por esta comunicación, como siempre. La palabra del diputado nacional Juan Carlos Villalonga y, bueno, esta normativa de electricidad distributiva, por llamarla de alguna manera, que tiene que ver con la distribución en hogares, ¿no? Va a estar bueno. Sin duda. Va a estar bueno. Así que ahora se tiene que aplicar. Ahora, pues, está la ley. Hay que empezar. Y ahora a la tanda. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 15.34 de la tarde. Esto es aquí, El Planeta, hasta las 16. En el programa anterior, César, habíamos quedado con algo de un camión. Habíamos quedado, sí, sí, sí. No me quedó muy claro. Casi nos pisa un camión. ¿Y qué camión, no? Agarrate. Estamos hablando de un vehículo que, a ver, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 5 segundos. No es un auto de carrera. Es un camión. Ajá. Atención. Guau, un poder de aceleración importante. Pero claro, tiene una velocidad máxima, aunque parezca mentira, tiene una velocidad máxima de 105 kilómetros, pero ¿cuándo? Cuando carga 36 toneladas. Claro, ahí no acelera tan rápido. Más vale. Y espero que frene, ¿no? Espero que frene. Bueno, ese es un tema que seguramente lo tienen muy calculado. Con 36 toneladas encima llega a 105 kilómetros por hora en 20 segundos. Es un camioncito rápido. Tiene una autonomía de 600 kilómetros. Obviamente no funciona con gasoil, por supuesto. Se trata del semi-track de Tesla. Un prototipo que es un camión eléctrico que resiste hasta un ataque nuclear, dicen. Con un diseño realmente maravilloso. Un vehículo más que especial. Acelera, como decía, más rápido que algún deportivo que otro. Comparándolo, con un Bugatti Chiron llega en 38 segundos a los 100 kilómetros por hora. Este llega en, dijimos, en 5 segundos. Es impresionante lo que puede hacer un camión eléctrico. Tiene 4 motores. ¿Pero eso dónde está disponible? Esto no está disponible todavía. Es un desarrollo. Pero es un vehículo que, a ver, 2019 lo vamos a ver en la calle. ¿Por qué? Porque es un desarrollo de Tesla. Y Tesla, cuando se pone algo en la cabeza, lo sacan sí o sí. La verdad que este programa merecería tener el auspicio de Tesla. Porque siempre vamos a usar Tesla. Porque es impresionante las cosas que desarrolla. Dicen que quienes tengan este camión podrán ahorrar hasta unos 200 mil dólares anuales en costos operativos. Deje el material por ahí que en algún momento lo retomamos porque me interesa. ¿Usted escuchó hablar del barihui? No. Bueno, tiene que ver con unas moscas que muerden. Ah, la mosca mordedora de la cuenca del Salado. Exactamente. Que en realidad se encuentra también alguna especie en el noroeste argentino, en la zona de Salta, Tucumán. Pero puede ser que tienen características diferentes. Para esto, ¿qué mejor que hablar con los que saben? Juan José García, especialista de la Comisión de Investigaciones Científicas y miembro del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, el CEPAVE. Que ha estado haciendo algunas declaraciones sobre esto, obviamente investigaciones. Queremos consultarlo respecto de esta mosca de la cuenca del río Salado. Juan José García nos está escuchando. Guillermo Saldomando le saluda. Sí, buenas tardes. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? César Sánchez aquí conmigo también. Bueno, para averiguar un poco de esto, sabemos que es diferente la mosca o al menos la portadora en el río Salado con lo que pasa en el norte argentino. Bueno, ¿es así? No, bueno, ese... Es el mismo vector, pero digamos con características diferentes. ¿Puede ser? Esto es una familia de insectos del orden diptera, que son los insectos que tienen dos alas. Ajá. Las moscas, mosquitos, tábanos, jecenes, todos esos. Sí. Y de esta familia simulide hay que le llaman barigüí en esa zona y le llaman paquitas en Mendoza, borrachudos en Misiones y en Brasil. Hay 300 especies en la Argentina aproximadamente. Ah, muchas, muchísimas. Esta especie estaba citada, siempre estuvo citada para las provincias del norte. Fundamentalmente, está descripta para Salta, en Chaco, en Formosa y en Corrientes. Supongo que habrá alguna otra más cuestión. Es decir, lo que pasa es que hay poca gente buscando porque poca gente se dedica a esta familia de díteros. Claro, claro, claro. No se han dedicado a investigarla tanto. ¿Y cómo es la larva? ¿Dónde se desarrolla? La larva se desarrolla en aguas correntosas. Ajá. A lo que vulgarmente se le llama jecenes hay dos tipos. Unos que viven en aguas tranquilas, que son los que pican acá en la zona de Buenos Aires, La Plata, toda esta zona. Y los que viven en aguas correntosas, también se le llama jecenes, son los barigüí. Es otra familia. Ajá. Y en particular, esta que ha colonizado el río Salado, a través de venir del norte por inundaciones, y son insectos que vuelan muchos kilómetros, es una especie agresiva para el hombre. Es decir, en la provincia hay varias especies. En todos los arroyos que uno puede ver en la provincia de Buenos Aires, que tienen corriente, está lleno de barigüí. Ajá. Pero son otras especies y no son tan agresivas para el hombre como estas. Juan José, yo que soy alérgico, usted me recomienda que ni me acerque, ¿no? A un arroyo, río de estos. Hay que ver si sos alérgico a la picada de barigüí. Ah, claro. Y sos alérgico a la picada de abeja. Ajá, ajá. Entonces el barigüí no te lo hace más. ¿Qué significa barigüí? Yo también soy alérgico, alérgico y toda la historia, y a mí, y trabajo hace 40 años con mosquitos y jecenes y todas estas cosas. Y la verdad que nunca me pasó nada. Y me han picado millones. Ajá. Porque se han visto algunas fotografías de gente así que ha ido a pescar, que las piernas o los brazos a la miseria, realmente. Sí, mira, ayer casualmente en una reunión que tuvimos ahí en gobierno de la provincia, hablaba uno de los integrantes de la mesa, hablaba que en Chascomús había ido alguien a pescar, o a pasar así un fin de semana con carpa, qué sé yo qué, y terminó internada en el hospital, ¿eh? Internada. No, 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 que fue al hospital porque le picaba. O sea, terminaron internada porque parece que tuvo un shock anafiláctico muy, muy severo. Claro, por ahí depende de la persona que sea la que recibe la picadura, la reacción de su cuerpo, la alergia, que puede llegar a tener determinado elemento. Claro, depende de, sí, sí, depende de la persona y por suerte nada más que eso, porque es una especie que no transmite ningún otro tipo de patógeno. Pero sí, lo que hay que reconocer es que hay muchos. Y digamos, muerten porque tienen como mandíbulas, ¿no? Claro, es una, así como el mosquito adapta las piezas bucales, por ejemplo, todos los insectos tienen, a partir de la que tiene la langosta o la cucaracha, las mismas piezas bucales. Pero los distintos insectos la modifican para, de acuerdo a lo que se alimentan. Claro. Por ejemplo, si uno ve la de la mariposa, va a ver que tiene como una serpentina de esas que se usan en carnaval. Ajá. El mosquito tiene ese estilete, adentro tiene dos tubitos, uno para inyectar la saliva con anticoagulante y con anestésico, y por la otra donde chupa la sangre. Y esta otra tiene la mandíbula, clava la trompa así sobre la piel, y con la mandíbula rompe la piel y succiona la sangre, la hembra, ¿no? O igual que mosquito, la hembra. La hembra. Y cómo se los puede... Esa proteína de la sangre. Ah, claro, para generar después vida nuevamente. No, para el desarrollo de la próxima generación. Claro, claro, a eso me refería, claro, seguro. Claro. Y dígame, ¿cómo se puede combatir esto, prevenir o tener algún tipo de política respecto de esto? ¿Qué habría que hacer? Bueno, en todas partes del mundo que hay este problema se ha combatido la larva. Porque es la que sabemos bien dónde está y de ahí no se mueve. Está en el río o en los canales que desembocan en el río o en arroyos que desembocan en el río. Igual que hay que hacer con el dengue, entonces, combatir la larva, que no exista, ¿no? Sí, pero es distinto, bueno, lo que pasa es que... Sí, es diferente, ya lo sé. Con lo del dengue al menos se puede ayudar uno dando vuelta a los cacharros. Claro. O eliminándolos. Claro. Pero acá no se puede secar el río salado. Claro, seguro, seguro, seguro. Hay un producto que es muy bueno, que es el mismo que se utiliza para mosquitos, que es en base a una bacteria del suelo. Se llama BTI por las iniciales de la bacteria, Bacillus thuringiensis faridaeis relensis. Y eso es de acceso público, digamos, se puede conseguir. Sí, bueno, en las grandes... o en alguna de esas compañías que venden agroquímicos, que sea grande. En una perretería no. Claro, no, seguro, seguro, seguro. Yo lo he visto en un vivero. Ajá. Pero no sé por qué... A algunos se les va a ocurrir comercializarlo en la zona de salado, seguro. Repelente perfección. Claro, ahora ya ahí se necesitan muchas cantidades. Es decir, ya eso tiene que ser una empresa que fabrique, la que venda eso. Porque se necesitan muchos litros. El otro día estaba más o menos tranquilo y tenía un caudal de 83 metros cúbicos por segundo. Guau. Así que cuando estaba enloquecido estos meses atrás, que estaba tan lleno de agua todo, no tengo ni idea, no. Claro. El caudal que tendría eso. ¿Por qué le dicen barigüí? ¿Qué significa? No, no sé qué significa. Me parece que es más el nombre que utilizan también en la Mesopotamia. Ajá. No sé por qué lo han adoptado acá. Y tampoco sé por qué en Mendoza le llaman paquita. Ajá. Y bueno, por ahí son nombres regionales. Siempre le llaman en inglés, black flies, mosca negra. Mosca negra. Le agradezco muchísimo por darnos todos estos datos, Juan José, y supongo que va a seguir investigando los barigüí, entonces. Sí, sí, hay que organizarse para controlarlo porque la gente está enloquecida. Son 35 municipios afectados con un millón de personas. Claro, es mucho, realmente es mucho. Sí, es mucho, es mucho, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Muy amable. Gracias, gracias por darnos todos estos datos. Investigador Juan José García del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores. Realmente, y además de una forma muy llana de llegar a la población, realmente muy interesante. Clarísimo, pero son los tradicionales jejenes al final, tanto barigüí, tantas moscas, los jejenes, que son insoportables. La verdad que sí, o sea que no vaya a pescar. No, no, por ahora no, por ahora no. Le traje una sorpresa musical, ahora después le comento de qué se trata. A ver, escuchemos. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Yo lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde la chagú te hará, donde el río secará para callar. ¿Y qué le parece? Me encantó, déjenme que diga, porque la identifiqué enseguida. La samba del Flaco de Pineta se llama barro tal vez. Bellísima, y una muy linda versión. Se llama Cande Guaso, la chica que canta. No la conocía, pero haciendo un poco estas investigaciones musicales. Encontré en YouTube. Es una grabación producida por el gobierno de San Juan, justamente en uno de los auditorios de allí. Con trabajo ella, canta al mismo tiempo que... Con trabajo, no bajo eléctrico, con trabajo. Exacto, y piano eléctrico. Y realmente una vocalista, me parece que debe venir de jazz, o que tiene alguna educación de esa forma. Hay alguna cosa de jazzera ahí atrás. Así que pueden buscarla en YouTube, tranquilamente, así como la encontré yo. Barro tal vez, el tema de Luis Albert del Flaco de Pineta. Cande Guaso, Belarga U-A-S-O. Realmente interesantísimo. Buenísimo, me encantó. Y bueno, me dejó con las ganas hoy de Pecuen, aquella laguna de Pecuen que sufrió tanto en su momento inundaciones. Claro, en la década del 80 sufrió... La verdad que inundaciones terribles, producto de la naturaleza, y producto de algunos desmanejos o malos manejos hídricos del hombre. La verdad que es así. Pecuen es la última de las encadenadas. Las lagunas encadenadas. Digo, la última es la más baja de las lagunas encadenadas, que están en el oeste de la provincia de Buenos Aires, casi en forma paralela al límite con La Pampa. En una zona que tiene sierras. Exacto. Esto es muy cerca de la Sierra de la Ventana, para asociarlo, ¿no? La zona de Torx, la zona de Puanes. Es todo el mismo sistema. Es todo el mismo sistema. Y particularmente inauguran la temporada de verano, el fin de semana del 10 de diciembre. Es una tradición de Pecuen. Este fin de semana van con algo nuevo, que es una carrera. Una carrera muy especial. Una carrera de 60 kilómetros alrededor del lago, pasando por las ruinas de la Villa de Pecuen, que tiene su historia más que interesante. Una carrera de 60 kilómetros, una carrera de 21 kilómetros, y una carrera de 10 kilómetros para los que no se animen a distancia. Debe ser muy movilizador, ¿no? Correr a través de las ruinas esas. Bueno, la presentó un colega, es el organizador. El organizador técnico de la carrera es Javier Barbis. Lo debes recordar de sus épocas de Radio del Plata. Exacto. Realmente se emocionaba describiendo los circuitos, describiendo los lugares y contando. Hay historias varias alrededor de esta carrera. Yo elegí la charla que mantuve con el secretario de Turismo de Pecuen, Javier Andrés, que nos cuenta un poquito de la carrera y un poquito de algo más de lo que vamos a hablar después. Buenísimo. Así nos contaba cómo es la cosa. Bueno, mirá, la verdad que con mucha expectativa. Es la primera vez que lo realizamos y como inauguración de temporada, el 9 de diciembre, ese fin de semana largo para nosotros es muy importante. Con mucha expectativa y con ganas para que esto continúe en el tiempo, ¿no? Porque es una primera edición que lo que planeamos es potenciarla para los próximos años con muchos inscriptos y sumando, como decía recién en la conferencia, un segmento de mercado nuevo como es el running para nosotros, que no lo tenemos. Somos un destino de relax, de termas y de cosas lúdicas. Sumar al segmento de running para nosotros es muy importante. Así que, bueno, como te decía, con mucha expectativa esperando todo eso. ¿Ese fin de semana arranca la playa full en el lago Pecuen? Ese fin de semana arranca la playa full. Tenemos la playa que está cerca de Garué y la playa ecosustentable. La playa ecosustentable se llama así y es la primer playa ecosustentable de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está equipada totalmente con paneles solares. O sea, todo lo que funciona ahí sea... A ver, el lago, para que tengas una idea, el lago Pecuen tiene 10 veces más de sal que el mar. Por lo cual, tenemos que tener duchas de agua dulce para que cuando uno sale se pueda duchar porque si no queda duro. Tanto el traje de baño como uno, si se flota, sale salvo. ¿Es lo más parecido al mar muerto, digamos? Es lo más parecido en el mundo al mar muerto. El cuerpo flota de manera natural y si recordás, en el 29 de enero de este año tuvimos un récord Guinness que justamente era eso, la mayor cantidad de gente flotando en un lago sin ningún elemento de flotación, que lo hacían de manera natural. 2.000 personas fueron. 2.000 personas fueron las que flotaron. La verdad que muy contentos con ese récord. Y como te decía, esta playa se caracteriza por eso, por tener paneles solares. La bomba es solar, la bomba que eleva el agua dulce a las duchas es solar. Los baños son un container que está restaurado y hecho baños con compartimentos. La playa tiene todos los elementos reciclados. Entonces, por eso, el tema de la sustentabilidad de esta playa, a la cual tiene un atardecer increíble y en la cual hacemos esta promoción de generar un poco de educación en todo lo que es sustentable. Contale a los porteños cómo se llega a Carué, cómo se llega al lago Pecuen. A Carué llegamos, estamos a 520 kilómetros de Capital Federal, llegamos a través autopista E6 a Cañuelas, ruta 205, que pasa por Saladillo, para que se den una idea al lago, Saladillo, hasta llegar a Bolívar, luego Rotonda, ruta 65 hasta Guamini, luego ruta 33 hasta Carué. Es fácil, es una ruta tranquila y 520 kilómetros los hacemos en 5 horas y media hoy en día, así que es un destino, como digo, un destino de escapadas que está para ir, lindo, 3 días o 4 va a pasar un fin de semana. ¿No es el único destino que hay en la zona, aunque no sea tu municipio el resto? No, 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 bueno, nosotros formamos parte de un corredor que es el corredor de sierras, termas y lagunas, el nombre te lo dice, uno en esa región de la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste de la provincia, va a encontrar un poco de sierras, un poco de termas y lagunas para la pesca o para deportes náuticos. Está Guamini, está Poan, está Torquins, está Villarino, todos esos cercas y nos complementamos como atractivo. Gracias Javier, hasta pronto. No, gracias a ustedes, si quieren conocer más, en las redes sociales, en el Facebook, Lagopecuán Carué y, o si no, la página, www.termasdecarue.gov.com.ar Rapidito el secretario, un joven... Aprovechó el tiempo, sin duda. Aprovechó el tiempo, se pasó el chivo, invitó, la verdad que excelente, además muy lindo, esto que nos contaban del corredor que le llaman ellos, que la verdad es muy vinculado a la naturaleza, muy en contacto con la naturaleza, el turismo que se hace ahí, tiene un eslogan, los hospices una marca de termos, y el eslogan es a un termo de distancia, porque están muy cerca los pueblos uno del otro. Claro, una mateada. Te tomás un matecito y te vas de un pueblo al otro y cambiaste laguna por sierra, o turismo de distancia, en fin, la verdad que muy lindo, y bueno, ahí estamos. Me encantó, me encantó, y todos lo van a poder escuchar en el programa de mañana, ¿no? Mañana viernes a las 22, en Vivir y Correr Radio, vamos a tener, en realidad es mucho más amplio el informe sobre esta carrera de Carué, elegí lo que me pareció que era más vinculado a la cuestión ambiental. Un último dato, ¿cuánto es la circunvalación de la laguna? La vuelta al lago son aproximadamente 60 kilómetros. ¿Qué sucede? Las cargas de trail, nunca el circuito es exacto. La naturaleza, el hombre dispone y marca un circuito, la naturaleza a los 3 o 4 meses lo cambia. Estas ya saben que van a ser al menos 62. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar el programa de contactos, hay una nota color y que nos interesó mucho por lo significativa y lo simbólica. Una leona rescatada en Tucumán que viajaba a Sudáfrica. Lo leímos en las redes y en algún otro medio, y bueno, camino a la libertad, sin duda. Baguira, fue rescatada hace dos años y consiguió asilo en la red Pantera África Big Cat, un santuario. Y bueno, por eso hablamos con Alicia Yapur, que es de la Fundación Miguel Lilio, especialista en ecología y en otros temas que tienen que ver con el control biológico. Y bueno, ella nos va a contar un poco cómo fue esta situación. Alicia, nos estás escuchando. Guillermo Saldomando te saluda. Conmigo César Sánchez aquí, El Planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos poquitos minutos, pero no queríamos dejar de llamarte y que nos contaras un poco cómo fue todo. Bueno, a Baguira nosotros la conocemos con Pilar Lomas, que es la otra persona que también participó en el rescate, por medio justamente de las redes sociales. Entonces nos enteramos del caso y de que había una leona en mal estado en un departamento al sur de la capital de Tucumán. Y bueno, nos llegaban comentarios de la gente que la tenían en una jaula muy pequeña y preguntando si era legal que el circo pueda circular con la leona en tal mal estado. Ah, porque ella estaba en un circo, en un circo recorriendo el norte. Sí, venía recorriendo Tucumán, no sé desde cuándo, y se dirigía hacia Santiago del Estero. Cuando nosotros la... vamos a verla, la leona, ellos en dos meses pasaban a Santiago del Estero, o sea, seguían camino. Y su estado era pésimo, ¿no? Su estado era lamentable. Sí, 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 la tenían en un carromato, o sea, más chico que un auto, un jaulón que debe haber tenido, no sé, un metro y medio por uno de ancho y uno de alto. ¡Qué tortura, por Dios! Con la chapa, con piso de chapa, ella durmiendo sobre su propia materia fecal, su harina, ya no comía, un desastre. La verdad que estaba muy mal, pobrecita. ¿Y cómo fue todo el proceso? ¿Hubo que acudir a la justicia? ¿Cómo fue el contacto con Sudáfrica? ¿Cómo debe haber sido bastante complejo? No, el circo, el circo, como ya tenía denuncias, ellos la ceden a Fauna, la dirección de Fauna Tucumán. Cuando nosotros nos enteramos del caso, empezamos a buscar opciones en santuarios, porque en Argentina no hay santuarios. Y empezamos a contactar con santuarios de otros países, con un grupo de amigas, de biólogas también. Claro, y menos santuarios de animales exóticos, digamos, es más problemático todavía. Claro, claro, menos. No hay ningún tipo de santuario, y de exóticos menos. Claro. Entonces empezamos a escribir, a ver qué salía. Y sale uno en Estados Unidos, que eso lo consigue Constanza, mi amiga Constanza Cosimano, y otro en Brasil, que lo consigue Ximena Obando, también del Lillo. Entonces ahí hicimos un grupo de cuatro, y empezamos a ver, a averiguar cómo era el trámite, qué era lo que había que hacer, porque, bueno, no teníamos idea. Nada más trasladar semejante animal, y en las condiciones que estaba, tampoco es algo fácil, ¿no? No, no, para nada. Por empezar, primero había que ponerla en condiciones para que viaje, porque estaba muy mal, estaba con menos de la mitad del peso normal que debería tener. Entonces no estaba en condiciones de viajar en ese momento. Claro, claro. Había primero que sacarla del circo, ponerla en condiciones, desparasitarla, y eso estuvo a cargo de un amigo, un especialista en grandes felinos, se llama José Yapur, que no somos parientes, claro. Ah, eso iba a preguntar. No, no, no. Nos conocemos de hace mucho tiempo, y él, bueno, lo primero que hizo fue decirnos que Baguera estaba entregada, que se iba a morir, que no iba a durar dos meses como para que vaya a Santiago, porque nuestro miedo era que se vaya a Santiago y que nosotros ya fuera de la provincia no podamos hacer nada. Claro. Entonces él nos dice, no, no va a durar dos meses, no va a durar ni un mes, hay que sacarla ya. Claro, claro, claro. Y lo primero que hicimos fue desparasitarla para que empiece a levantar peso. Ajá. Y, digamos, ¿y todo el mecanismo esto cuánto tiempo llevó? Y esto comenzó en julio del 2015. Ajá. Y nosotros conseguimos una jaula provisoria cuando se hace el rescate, y la sacamos el primero de agosto del 2015, o sea, los 20 días. Claro. Y ahora podemos, ¿han tenido novedades del santuario, de cómo está? Sí, sí, estamos en comunicación permanente con la gente del santuario, y están subiendo fotos, videos, que los pueden ver ahí en Facebook. Bien. En la misma página del santuario. Bien. Dice que los mensajes que nos han mandado es que no han visto nada negativo, en ellas que todo es positivo, está muy bien, al principio como que era muy grande el espacio para ellas, entonces salía así con miedo. Claro, claro, un cambio abrupto, un cambio abrupto total. Claro, claro. Además pasó de una jaula, este último año estuvo en una jaula mucho más grande, pero era una jaula, a viajar 83 horas en una caja. Claro, claro, claro. Entonces... Claro, claro. ¿En barco fue o en avión? No, 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 en avión. En avión. De Tucumán a Buenos Aires, a Ezeiza en camión, eso fueron más de 24 horas de viaje, después en avión a Sao Paulo, de ahí a Sudáfrica, y desde el aeropuerto de Sudáfrica al santuario en camión de nuevo, 17 horas más de viaje. Alicia, nos quedamos sin tiempo, pero te queríamos felicitar por esta gestión, toda esta labor, y bueno, en buena hora entonces este tipo de acción para que se emite. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, no hay de qué, gracias a ustedes. La palabra de Alicia Yapur, especialista en todos estos temas de cuestiones de ecología ambientales, que logró este salvataje de esta leona, que ya está en Sudáfrica. Nos quedamos sin tiempo, es más, nos pasamos algún minuto. Muchas gracias, hasta aquí El Planeta. Nos encontramos el próximo viernes. Nos vemos, hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.